Hola a todos, bueno pues aquí estamos en la captura de Horto Rojo Ubris, boobis, 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 boobis Y bueno pues como veis hoy toca clases con Alexa Clases con Alexa, yuhu Apuchi, Apuchi Cacho, cada vez que cambiamos de partida Pierdes los niveles Los niveles no, bueno te paso los que yo tenía Ves que ahora me he nivel 51 por toda la cara Es que me parece super, super, super injusto Yo de todas formas no lo uso, así que me da igual Bueno No, pero mis nodos, o sea mis obeliscos Dejan de enviar la energía a las baterías de mana Y tengo que emparejarlas siempre, tío, me da una rabia ¿Y en su cara? ¿Eh? ¿Y en su cara? ¿De cada de quién? La tuya Bueno chicos, pues venga, nada más a nuestro sitio Entonces, bueno Como veis aquí He hecho un apartaico Porque voy a cambiar las mandiagoras Porque son muy pesadas Y a mí me vuelven loca Entonces las voy a poner aquí, en esta islita Porque se portan fatal Sí Vale Se ha muerto ¿Qué? Mandrago Ha ardido en llamas Se ha muerto Es que me ha dado un rayo, tío Riding, streaking, mandrín, tira Ah, eso ya es la que los crea Pues ha matado a la otra Por ti ¡Qué fuerte! ¡Ah! ¡Oh my God! Ha sido ella, tío ¡Mira! Por tonta A la Tomar por saco Pobres mandragoditas ¡Pobres mandragoras! Dice Pues si la otra vez no pasó nada, tío Se ve que a lo mejor tiene que ser de noche o algo Yo no sé No hay mandragora No, es que como se spawnean con diferentes atributos Se te ha spawneado super mega ciclada Y ahí la ha liado Pero las dos, entonces, ¿o qué? ¿O solo una? Porque ha matado a la otra y se ha matado a ella misma Claro, exacto Ha ardido Porque como tira rayos y te los tira a ti Ha ardido, mujer Cuando haga otra mandragora Ya lo haré ¡Tobre mandragorita! Bueno, chicos Pues hoy lo que vamos a hacer es Seguir con el librico Entonces el librico Vamos a hacer el librico Aquí Como veis hemos hecho ya casi todo esto Bueno, casi todo Y vamos a seguirlo Lo último que hicimos fue esto El Golden Shark El Ritual Shark Y pues ahora voy a hacer el Atun Stone Charger Entonces para cargarlo Tengo que hacer un ritual Y el ritual está aquí Entonces, como veis El altar tiene que estar con un poder de 2000 Vamos a ver qué poder tiene el altar 2300, o sea que nos vale Y vamos a tener que hacer un ritual Entonces el ritual es dibujar esto Que me parece que lo tengo que tener todo A ver ¿Dónde está la Golden Shark Y el otro? Ya la has perdido, niña Cache, voy a ponerle a tu oveja A la super oveja Los colores ¿Qué? Voy a ponerle a la super cabra Los colores Madre mía, cuántas velas Ah, bueno, vale A ver ¿Dónde están, tío? Si yo no los tengo ¿Qué me estás jodando? Madre mía, la cabra es mega grande, tío Ah, están aquí ¿Qué es esto? Es que como voy poniendo cosas por doquier Ahí Entonces, pues ahora supongo A ver, vamos a ver Este Hace Este dibujo Que es este de aquí Entonces ahora tengo Que dibujarlo Madre mía Pero yo aquí no sé si cabe Me parece a mí Que tengo que tener más sitio ¿Y dónde voy? Bueno A ver Aquí ya habían Lo que no sé Es la separación Que tiene que haber Entre esto y lo otro ¿A qué vas a fallar? Es que tenía que haber Hecho primero Este circulito Y luego ese circulito Yo qué sé Esto es un experimento Yo no lo he hecho hasta ahora Entonces, pues No sé cómo saldrá Pero no sé No tengo suficiente espacio ¡Silencio! No tengo suficiente espacio ¿Sabes lo que pasa? Sí, eso se le pasa, niña Entonces, ¿y si me ayudas a ampliar un poco este sitio? ¡Claro, gordita! ¿De qué? ¿De tierra? ¡Claro! ¡Pues claro! ¡Qué pasiva! ¡Qué pasiva! Voy a pillar tierra de aquí de casa Y te la pongo ¡Vaya! ¡Ah! ¿Dónde hay que poner, niña del bosque? Pues ampliar esta zona ¡Vaya! Mira que es así ¿Cuánto tienes que tener tu altar de poder? ¡Dos mil! ¡Dos mil! Sí ¿Y cuánto tiene ahora? ¡Dos mil trescientas! ¡Ah! Estas plantitas es lo que hace que el poder tenga altar ¡Uy! ¿Que el poder tenga altar? Vale Y luego, y luego pegamos con cartulina en barra ¿Qué hace este puño aquí fuera? ¿Tú quién eres? Se escapan, son más listos que robots Tú no eres nadie Mira, el otro también está por fuera Niño Venga Aquí dentro con tus hijas Y tú también Niño, pórtate bien Ahí, Daniel ¿Ya le has puesto todos los colores a la oveja? ¿A la carne? No, es que tengo que hacer tinte Si me ha dado pereza Ya lo sabía yo ¿Vosotros qué hacéis aquí? Hijos míos A ver si tienen que estar esclavizados para picar Porque no están picando los guarros estos Pero lo que no sé es dónde están las cuerdas Las cuerdas ya las hemos perdido Bueno, son fáciles de hacer, eh No, estarán fuera, creo Los tíos aquí no están haciendo nada Es que tengo Tendría que tener una zona de Aquí no están Una zona para poder hacer esto Ea ¿No me amplias más? ¿Más? Claro Joder ¿Tú sabes los círculos estos cómo me van a salir? Ayúdame, mujer Ayúdame Yo tengo Yo tengo Muchos que eres seres Ayúdame O que mi casa está así Sucia Hasta donde que Ay, ya Uy, eh Oh my gosh Si quieres puedes hacerlo con mi barrita Te doy mi barrita No, porque no tengo maná del tuyo Te doy Toma La barrita Y maná Ya Vale, pues ahora sí Vamos a empezar con estas Con las blanquitas Porque si no A ver es Uno, dos, tres Tres Este en diagonal Y este en diagonal Espérate Tengo más cerquita No, ese Ese está mal Adiós Vale Este en diagonal Y ahora dos pa' abajo Uno y dos Y ahora Uno y dos pa' diagonal Así Y ahora este Es Uno, dos, tres Cuatro y cinco Este va en medio Después Uno, dos Y tres En diagonal Este sí que va a ser Grande Y tres así Uno, dos, tres Y ahora A partir de este Uno, dos, tres ¿Qué ha hecho o qué? Señora Madre mía ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a invocar? Tres Y cuatro Cállate Que estoy concentrada Uno, dos Y tres Quita niño Pues cuéntame Dos Y tres Mira eh A ver si no me doy cuenta Va a hacer aquí un sacrificio humano Y yo no me entero Ay no es un sacrificio humano ¿Y qué es? Ay Ya me he equivocado Por tu culpa Por tu culpa Sense Siempre tienes la culpa Siempre me echas la culpa Dos y tres Así Yo creo que si está bien Siete por siete Y once por once Pues supongo Sí Y aquí justo en medio Vale Porque dice que no un rite Sí que se conoce el rito Uy el rito El Eso Sí el rito Algo has hecho mal Lo que no entiendo es Estas cositas Las tengo que tirar aquí en medio Claro Sí O sea Atún y destone Vamos a hacer primero esto El wood ash Necesito troncos Y carbón vegetal De esto tengo aquí un montón Tronquitos Da igual del que sea ¿No? Es de este mismo Así Y este en medio Ah no Con este no va Qué mal Pues Otros troncos No tengo Porque parece fatal Sí Niño ¿Qué? Ah Qué leche Maldado Ilumina por aquí Que me están matando Los pichos Voy, voy Joder Me está dando más faena Ya está Tan hambre Métete bien ¿Puede haber luz En medio de tu círculo? No lo sé Pues no lo he hecho Métete bien Métete bien Métete bien Métete bien Oh Fugo El bichaco Este Ah Qué susto Más Métete bien Sí Sí Aquí tengo un montón Manta planta Vamos a plantar Orejas, verduras Le vamos a comer Un montón Un aún rite Ya No lo rompas Ya pero me dice un aún rite, ¿por qué? No lo sé Supongo que está viendo, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Eso está bien Y este, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once Esto también tiene que estar bien Es proporcional Entonces a lo mejor Hasta que no Entonces cuando acabe de poner todas las cosas dentro ¿Le doy con el libro? ¿Le das con el libro o con la manita? ¿Qué tiene que salir? ¿Un demonio? ¿Quién es que o Mati? Yo puedo dar una paiza con mi espalita, ¿eh? ¿O le puedo hacer que le caiga una tormenta, ¿eh? Vale Un dash Que está aquí Kikling Lime que es Esa cosa blanca Este polvico blanco, ¿dónde está? Y si no está, pues lo hacemos Que es poner esto aquí Y que lo transforma esto Ahora, ¿cómo mola el cáliz? ¿Has visto? Sí, el candelabro, tío El cáliz es muy difícil de hacer ¡Eh! La máquina esta de hacer cuerda Vale, ahora reston Sí Si le pones algo Empiezo a dar vueltas Reston, reston Aquí no hay reston ¿Qué más necesito? Glowstone dash Glowstone tampoco tengo Para caca Atún de stone El atún de stone No tengo que hacerlo, ¿verdad? Toma, escucho Con esto, con esto ¿Aquí hay reston? Sí Reston Glowstone no hay Que mal Glowstone no Pero yo te puedo conseguir ¿Será que te consiga? ¿Qué? Que ya tengo en estos cofres de aquí Ah, vale Creo Ahora hoy Y no tengo, ¿sabes? O me va a caer bien Y me reiré O si aquí tengo ¡Ja, ja! Glowstone dash Reston Y atún de stone Atún de stone ¿Cómo se hace? Atún de stone es con atún Vale, con el Wiff of Magic O como se hace Wiff Este Entonces Ponemos Este aquí Ahí Este en el stone Vale Tengo que tirar esto, esto Y esto ¡Ah! Ahora Este Este Y este A ver Atún de stone Lo hemos puesto Glowstone dash También Reston También Wulf As También Y Quicklime También Y ahora Me dice un no Madre mía Una princesa Pues algo has hecho mal ¿Por qué? He hecho mal He dibujado esto Circle of Magic Circle of Magic Circle Using color Chalk With a Head With a Head Head Gleap At the center ¿Eso es el Head Gleap Vale Espérate Te leo una cosita ¿Vale? A ver Vale Una vez que está todo Completado Estás Preparado para Comenzar el ritual Simplemente Usa el Head Clip En el centro Del círculo Y el ritual Comenzará Si el ritual No comienza Comienza Debe haber Un mensaje De error En el chat Si el mensaje Es Un no un rite Quiere decir Que hay algo Que no se ha Completado Alguna Algo que no Que se necesita Y no se ha Completado En el ritual Por ejemplo Que se te haya Olvidado Un item Glifos O círculos O sea Que ese ritual Algo pase Pero mira Está bien A ver Aseñame Aseñame Los círculos Hija mía Mira Uno, dos Y tres Tengo tres arriba Si Uno, dos En diagonal Uno y dos Si Ahí van tres Tres Luego Si, si No, si Ya está bien coincido Todos Y el de fuera Y el de fuera Es de uno, dos Tres, cuatro Y cinco Uno, dos Tres, cuatro Y cinco Siete por siete Once por once Claro, si Y acabo de De contarlo Vale Y que tienes que echar dentro Todo esto Uno, dos, tres Cuatro Y cinco Y en el libro que te dice Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Atune de stone Glowstone dust Redstone Wool ash Y quick lime Y todo eso es lo que tienes Si Atune stone Quick lime Reston Glowstone Y wood ash No sé por qué No funciona Algo se ha hecho mal Ya estamos Pero que he hecho mal Que tengo Tengo que tirarlo En el orden que me ponen O eso da igual ¿No? Yo creo que da igual Pero échalo pues a caso Si las estás Venga, una espada también Madre mía Cállate un ratito Madre mía Qué fatal lo haces Encima que te ayudo Qué fatal No entiendes que tienes Lo de Quítate el anillo Que lo tengo quitado Lo has echado todo No, hay cuatro cosas Te falta una, ¿no? No Es lo que me has dado El glowstone Lo has puesto Sí Ah, no Ah ¿Ves cómo no funciona? No soy yo Es él No A ver Uno, dos, tres, cuatro Es cinco Vale A ver Qué mierda pasa aquí Venga, tíralos Pero si es que no funciona Si es que ya los he tirado todos juntitos antes Y amigo, ahorita de la bruja No sé por qué se le quita la vida Qué mierda Qué mierda Una fruela A lo mejor está bugger el witchery Y no funciona bien No Bueno chicas, pues hemos hecho una pequeña pausa Un corte Para investigar cómo se hace esto Porque no sale Entonces He visto Que Hay que darle con el talismán Entonces vamos a intentar A ver si ahora se puede Entonces quería intentarlo con vosotros Porque si no Ah Así Y ahora se supone Le das con el talismán No 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 Espérate 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 Lo que he visto Es que tenía Tienes que tener el altar en todo encima Sí ¿Te lo destruyo con mi ortodestrucción? No Eh, la cabeza de Wither Llevo el altar ahí y ya está ¿Me das una tiza de esas doradas? ¿Cacho? Sí ¿Para qué? Dame una tiza de esas moradas No, que me ha costado mucho hacerla Mimi 3.400 ¿Por la plantis? No, antes tenía 2.300 No Sí ¿Será por el círculo este? No sé Dame las cositas Que las tienes tú, ¿no? Sí Ya las he hecho Venga Apártate Para caca Sí, hay que ponerlo así Venga, dale Que no Que no hay que ponerlo así Que sí Que dale así Dale Cachao, lo hacen mal Sí Sí, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hago mal? O ya me dirás ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Lo he hecho, cacho ¿Cómo era? Pues He vuelto a poner Todo Y no sé ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? O sea He puesto He puesto El 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 atune de stone El glowstone dash El redstone El wool No El wool ash No lo he puesto En vez de poner El wool ash He puesto Esta cosa Es eso, cacho ¿Esto no necesita wool ash? No necesito wool ash Y necesito esto He puesto esto Amigo Que te habías equivocado Tenías que usar El del El del witchery Yo he buscado este He hecho este Y por eso no lo reconocía O sea El wool ash Que había que echar Es este Bueno, chicos ¿Habéis visto el final? Porque No sabía si se iba a hacer Y al final Se ha ido comiendo Las cosas Y me ha dado esto Pero Joder ¿Qué? Lo han visto como a Como a Hombre No No Han visto Cuando ha caído El esto Ya cargado ¿Qué mal? Hago otro Haz otro Para que lo vean Vale Que me chica Esto antes Se se equivoquitís Ahora que yo sé Como sea Si no pasa nada Pero tengo que gastarme Un diamante Madre mía Da igual Será por diamantes 200 horas aquí Con esta mierda De ritual ¿Qué te parece, cacho? Yo era por esto Por el budash Que yo había puesto Este de aquí Claro Yo he escrito Budash aquí Y me ha salido Este amarillo Y digo vale Y cuando he visto La fotito De los ingredientes Digo uy Porque claro Aquí no tengo La foto En este libro Esta es más Tontis Que las Tontis A ver Necesito un diamante Esto Y esta cosa El wave of magic Tengo diamante encima No ¿Tienes un diamante? Eh No Pero te lo llevo ¿Me lo llevas? O sea Vale Toma Cacho Tienes Tienes tú el Que bien De repente me han dado esto Y a mí también Que bien Bonita ¿Tienes el portal Al fin marcado? ¿Portal al fin marcado? Sí Eh Ve hace un momento Que no lo tengo yo aquí En tu servidor Espérate Que lo haga, ¿no? ¿Ande vas? ¿No quieres verlo? Sí, sí, sí Pero es que tengo que ir A por Rockstone De mierda Para hacer un altar ¿Y qué más se necesitaba? ¿Quieres que deje de llover? Bueno Para de llover Ahí no lo están ¡Tachán! Ya no llueve, mujer Vale A ver, ven Voy a hacer otra Que no sé Para qué me servirá Pero bueno Solo necesito uno Esto 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 Y esto Y le doy con la manita Ah, ya se los está comiendo ¡Eureka! Más remedias Estén más tontis que yo Pero tú tampoco Te habías dado Cuidado el fallo Yo confío En que los ingredientes Que me das Son los correctos Niña del bosque Pues ahora Ya tengo dos No sé para qué me servirán dos Pero ya tengo dos Ahora tienes que invocar al demonio Espérate, espérate Invocalo y lo matamos Aunque creo que ese pavo Hace intercambios, eh Mira Sí Pero primero Para hacer el intercambio Tienes que matar uno Pues lo matamos Como lo tienes que volver a invocar Venga, invoca al demonio ¡Ay! Que comí Cacho, no Que me destroza todo lo que hay alrededor Vale, pues nos vamos Ahora ya tienes la turn de stone Nos vamos por ahí Y lo invocamos La turn de stone Es para hacer rituales Sin necesitar el altar ¿Ah, sí? ¡Claro! ¡Mai mia! Que lo sepa yo No lo sepas tú, niña ¿Y qué tengo que hacer? El ritual de invocación Supongo Ahí lo pondrá ¿Ves? Esto lo puedes obtener Haciendo tradeando Con el demonio Total corazón Sí, pero primero Tienes que matar uno Vale ¿Ves? A través del intercambio O Matando Está ¿Ves? Pero no me dice Como lo invoco En el libro En este libro El que tengo aquí El de cirkel Sí, supongo que será Claro Será el ritual No sé De ¿Santidad? Ah, aquí está el demonio No, eso es Devolver los demonios Este Rit of Summoning Sí, sí, sí Refined Evil Blaze Power Ender Pearl Y un ¿Pero esto qué es? Porque esto es rojo Necesitas una tiza roja ¿Y cómo hago? Red Chalk Chalk No lo sé Chalk Mira, así está Ah, está aquí Infernal Chalk Infernal Nether Ward Blaze Power Y Ritual Shark Y Ritual Shark Cocha Cocha, es una pausa Voy Bueno chicos Aquí estamos otra vez Voy a hacer esto ¿Vale? Y luego ya paramos Porque mis chicos He tenido que ir Bueno pues ya tenemos esto Entonces pues Nada Como veis Lo que tenemos que hacer Es hacer el circulito Esto Pero necesitamos El altar power Entonces no entiendo Mi chico que me ha dicho Que solo Lo puedo invocar En otro lado Con esta cosa A turnstone Y a turnstone Charger ¿Cuál es entonces? The inner area Must be clear Bueno chicos Pues nada Como veis Hay varios Para invocarlo Entonces A ver Ay mira Esto no necesita altar Ah ese es para el wither Bueno pues En el próximo capítulo Vamos a invocar Al demonio Porque así Investigamos un poquito Como se hace Y si podemos hacerlo Sin altar o que Y nada Pues espero que os haya gustado Este capítulo Ha sido un poco Un poco de lío Porque no sabíamos Muy bien como se hace Y pues nada Tenéis que entender Que soy noob en esto Del wither Así que nada Os mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo video Adiós Bechis